¿Qué es la situación de la violencia de género? Reflexionar y hablar sobre y denunciar la situación que últimamente estamos viviendo conforme o en relación a la violencia de género, concretamente a las mujeres que están siendo asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos días. Las cifras son absolutamente terribles. Ha habido dos semanas trágicas, incluso en 48 horas cuatro mujeres fueron asesinadas y en las últimas dos semanas cinco mujeres asesinadas. Cinco mujeres, una de ellas de Jaén, creo que es la última víctima, que murió una víctima que hacía la número 24 en lo que llevamos de año. Si los datos son los correctos, porque hay diferentes mediciones en este sentido, hay quien engloba o incluye un tipo de violencia y otros no, pero bueno, los datos oficiales con los que disponemos es que hay 24 mujeres asesinadas este año y como os digo, en los últimos días cinco mujeres asesinadas, cuatro en las últimas 48 horas. Y además son mujeres de distinta edad, desde 30 años, 19 años, 51 años, 26 años, 37 años, asesinadas de diferente forma, delante de familiares, delante incluso de los propios hijos. Es una situación absolutamente terrible la que se está viviendo. Y yo considero que ahora más que nunca tenemos que luchar, luchar con todo el empeño contra esta terrible situación a la que lamentablemente parece que nos hemos habituado. Y con eso, con esa baza, están jugando quienes no es que apoyen la violencia de género, pero tampoco la combaten en exceso. Y nos estamos acostumbrando a ser la sociedad, a ser bastante pasiva. El que la sociedad, los hombres y las mujeres de este país, seamos pasivos en cuanto a la violencia de género, en cuanto a las mujeres asesinadas, nos convierte en cómplices. También está siendo cómplice, en este sentido, por no hacer todo lo necesario y todo lo suficiente el gobierno de España, porque no está tomando todas las medidas que debería. Al contrario, está adoptando políticas que son claramente un retroceso en los avances que hayamos dado en violencia de género. No hay ni que hablar de todo lo que se está generando en torno al tema del aborto. Es, sin duda, un retroceso brutal que atenta directamente contra las mujeres. Tenemos muy reciente el caso de esa mujer de Salvador, de Beatriz, hasta qué punto ha llegado a ser maltratada estructuralmente por el país en el que vive. Y hemos visto los resultados. Una niña que efectivamente tiene una malformación brutal, que a las cinco horas ha muerto, pero que se ha puesto en peligro la vida de esa mujer innecesariamente. Podríamos, y no exagero, llegar a ese extremo en España, si la ley que propone o los cambios que propone el ministro Gallardón llegarán a ser efectivos. Hasta ese extremo y asistimos un poco impasibles. Todos tenemos que sentirnos en ese sentido cómplices. También se están recortando políticas de igualdad. La ministra Mato parece ser que está muchísimo más preocupada de cómo justificar lo injustificable de sus fiestas, viajes y cumpleaños y comuniones que en hacer verdaderamente políticas de igualdad y campañas contra la violencia. Se han suspendido todas las campañas que había contra la violencia de género. Y está invisible, está prácticamente parado todo ese asunto. En educación, pues ya vemos, también volvemos a una educación diferenciada por sexos, con lo que eso conlleva, niños y niñas, por un lado, por otro. Se quita toda la educación relativa a la ciudadanía. Se impone la religión, que como sabemos, deja en un lugar absolutamente aparte a la mujer. Todo eso son abono que estamos echando en un terreno que ya de por sí es muy fértil para la violencia de género. Y ni que decir tiene que también estamos a la espera de qué pasa con ese anteproyecto de ley de reforma de la administración local, en el cual se quitan las competencias a la administración local, a los ayuntamientos, que somos los más cercanos, la administración más cercana a la ciudadanía, y que estamos ahora mismo llevando a las políticas más eficaces y más activas contra la violencia de género y en apoyo a las mujeres y a los hijos de las mujeres y a las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género y nos quieren apartar. Hasta ese punto somos poco importantes, o es poco importante este tema para el Gobierno de España. Por eso digo que con su falta de compromiso está siendo cómplice de estos asesinatos hacia las mujeres y de esta violencia hacia las mujeres. Y también somos todos cómplices cuando no nos movilizamos y cuando no nos movemos lo suficiente y nos dejamos arrastrar por esa dinámica, por ese hábito de otra mujer asesinada, otra mujer asesinada, y ya casi ni nos afecta. Bien, pues yo creo que es hora de volver a la lucha que había en un momento, una lucha mucho más directa, mucho más reivindicativa, y que los políticos por nuestra parte, como yo estoy intentando hoy humildemente, salgamos denunciando todo ese tipo de situaciones y siendo muy francos y muy directos de que estamos muy lejos de conseguir que se abandonen ese tipo de asesinatos. Y hablamos siempre de asesinatos, pero hay mucho más. Nos dicen 24 mujeres asesinadas, también hay menores que ya están sufriendo esos asesinatos, y hay menores que sufren esa violencia, pero y todas esas mujeres que la agresión no tiene como resultado la muerte, pero que la agresión tiene como resultado lesiones que mantiene de por vida, mujeres que se quedan en silla de ruedas o mujeres que se quedan con algún tipo de minusvalía o discapacidad tanto física como emocional para el resto de su vida. De esas ni siquiera tenemos datos, pero son muchísimas esas personas. Nosotros tenemos, como os digo, si la ciudadanía fuera consciente de hasta qué punto esto nos afecta a todos y a todas, a todos los que estáis aquí, a todos los periodistas que estáis aquí hoy delante de mí, no es algo lejano, no es un dato, sino que os puede afectar, incluso al quizás conozcáis algún caso. No es algo que, eso es quizás otra de las cosas terribles, que queremos verlo como algo lejano y queremos verlo como algo que a mí no me afecta. Todas las mujeres, todas las mujeres, podemos ser en algún momento de nuestra vida víctimas de violencia de género. Todas. Las más jóvenes, las más mayores, las más formadas, las menos formadas, las de una ideología, las de otra, las de una etnia, las de otra, las mujeres empresarias, las mujeres que apenas saben leer y escribir, las periodistas, las políticas, las abogadas, las médicas, cualquiera de nosotras podemos ser o hemos sido víctimas de violencia de género en algún momento determinado. Y resulta que las mujeres somos el 50% de la población, es decir, que el 50% de la población vive constantemente desde que nace hasta que muere, con la posibilidad y con la amenaza de ser algún día víctima del machismo, del machismo que mata, porque el machismo mata. Y estamos viendo los datos, y el machismo hace daño, no es algo lejano. Todos podemos tener una hija, una madre, una hermana, una vecina, una amiga, una novia, una compañera de trabajo que ha sido víctima o puede ser en cualquier momento víctima de esa violencia. Es un tema que nos afecta absolutamente a todos y absolutamente a todas. Y esto me gustaría que no se olvidara, y me voy a encargar, en lo que yo humildemente puedo, de recordarlo cada vez que salgan los medios de comunicación o cada vez que se produzca algún asesinato o alguna agresión que conozcamos hacia alguna mujer víctima de violencia de género. Hoy, la Asociación Mujeres Vecinales de Linares ha convocado una concentración para movilizar, para sensibilizar y para reclamar que cese esta violencia de género. Pero, sobre todo, creo, y por lo menos pienso que esa tendría que ser nuestra intención de solicitar y de pedir y de exigir a la ciudadanía que se movilice. Nos movilizamos con cosas que no dejan de ser importantes, pero que no son en absoluto de lo que estamos hablando. Que es que van miles de mujeres asesinadas en la democracia. Pero nos movilizamos quizás porque un equipo baja o sube de fútbol o nos movilizamos por otro tipo de cosas que no son, creo yo, a mi juicio, tan importantes como la vida de los seres humanos. Y, sin embargo, para este tema, como os decía antes, parece que nos hemos acostumbrado. ¿Otras mujeres han matado? Sí, ¿cuántas van? Bueno, ¿eso le ocurre a alguna pobre desgracia? No, esto le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. O a cualquiera de nosotras. Entonces, yo aplaudo la iniciativa de la Asociación de Mujeres Vecinales, me parece fantástico, que desde lo más tocado con la realidad, que son las mujeres de cada uno de los barrios, mujeres de todo tipo de formación, de cultura, de ideología, se sumen, se unan para decir y para reclamar, como decía, a la ciudadanía que se manifieste y también para pedir al Estado, al Gobierno y a las instituciones que se impliquen mucho más. No se está haciendo lo suficiente. Salimos los representantes institucionales o las personas que estamos relacionadas con este mundo pidiendo a las mujeres que son víctimas de violencia de género o a su entorno que denuncie. Es fácil decirlo, pero luego es muy complicado hacerlo. Cuando tú estás en ese proceso te das cuenta de que sí es cierto que se cuentan con muchos apoyos, que sí es cierto que se ha crecido el número de recursos, que es cierto que están amenazados esos recursos, evidentemente con las políticas restrictivas y con las políticas de recortes, recortan en lo que no les interesa del Partido Popular y están seriamente amenazados. Ya se han cerrado muchos centros de información a la mujer y se han disminuido los presupuestos en ese sentido, pero luego nos encontramos con una parte importantísima de las instituciones, que es el Poder Judicial que no ha avanzado al mismo ritmo que ha avanzado otras partes de las instituciones o otras partes de la sociedad. No ha avanzado al mismo ritmo. Y además, en este terreno abonado que está propiciando la derecha más conservadora y más machista y con una ideología más desigual o que favorece más las desigualdades, se está dando rienda abierta a esas jueces, a esas juezas, a esos fiscales, a esos letrados, que sí son claramente, si no partidarios de la violencia de género, no me voy a decir eso, sí no muy combativos con la violencia de género. Vamos a dejarlo con ese calificativo. No son demasiado combativos o no lo que deberían de ser con la violencia de género. Y nos estamos encontrando con que las mujeres son apoyadas en el proceso de denuncia o son apoyadas por los centros de información a la mujer, por los recursos, son apoyadas por la policía, pero se vuelve a maltratar y las vuelve a lo que se llama victimización secundaria, las vuelve a hacer sentir que, aunque efectivamente hayan sido maltratadas, algo habrán hecho. O que posiblemente mientan, ¿por qué no? Y se están dando sentencias o se están haciendo diligencias muy injustas. Y lo estamos, por ejemplo, viendo aquí mismo en la provincia de Jaén y en los medios de comunicación, lo estamos viendo constantemente en muchos juzgados. Entonces eso es un problema tremendo. Está siendo un freno importantísimo para las mujeres, porque ya que es muy difícil denunciar, luego se encuentran con el gran obstáculo, que es también al azar, depende de quién te toque, cosa terrible. Si te toca un juez que es un juez que aplica correctamente la ley de violencia, tienes suerte, pero si te toca un juez o una fiscal o un fiscal que no, tienes serias dudas si hay muchas mujeres que están retirando las denuncias o simplemente no están poniéndolas. Aparte, por supuesto, de que la crisis está afectando muchísimo porque tampoco se está apoyando lo suficiente las situaciones que ocurren, porque una mujer cuando tiene que se plantea el caso de denunciar y de huir o de marchar, de huir de la situación o romper la situación de violencia en la que está viviendo, se encuentra en la mayoría de los casos, lamentablemente, con el problema económico y les hace también frenar esas decisiones. Ante todo este panorama, no se está actuando, desde el gobierno central no se está actuando. Y quienes debemos actuar una vez más, porque sí se puede, y lo estamos viendo, son los movimientos típicos y los movimientos ciudadanos. Por eso yo he querido dedicar hoy esta rueda de prensa a sensibilizar, a recordar y a hacer casi un ruego a que la ciudadanía piense que todas las mujeres, como he dicho antes, podemos ser víctimas de violencia de género, que siempre hay una hermana, una prima, una hija que puede tocar en cualquier momento, que es mucho más cercano, que el machismo y la violencia se transforman con los tiempos. Por ejemplo, ahora hay una nueva forma de acoso y de maltrato psicológico que estamos viendo y que ya se le ha catalogado por los expertos como ciberacoso. Se están utilizando las redes sociales, se está utilizando, por ejemplo, el Facebook, para acosar a las mujeres, para mentir acerca de las mujeres, para perseguirlas en ese sentido, para calumniar y para no dejarlas en par. Y ya se está catalogando y se le está etiquetando como ciberacoso. El machismo está vivo y se va transformando en los tiempos. Cualquiera estamos libres de que cualquier pareja o expareja o cualquier otra persona o otro hombre pueda en un momento determinado hacernos eso y ser víctimas de ese acoso. Y como digo siempre, la violencia es una espiral. Y en esa espiral se empieza en un punto, siempre mucho más bajo, pero se puede llegar en esa espiral al último punto que es el extremo, que es la muerte. No es una variable paralela, no son variables paralelas, es una variable dicotómica en la que se está en un punto y se llega al otro, no está dividido. En fin, podríamos hablar mucho sobre esto, pero resumiendo, lo que quiero transmitir hoy es que siendo pasivos, y es fácil ser pasivos porque no se está haciendo una mención especial a este tema, habituándonos a que las mujeres sean asesinadas y no haciendo nada, estamos siendo cómplices de que la mitad de la población esté amenazada de muerte, aunque parezca muy extremo lo que estoy diciendo, pero así es. Y tenemos que exigirle tanto a la ciudadanía como a los poderes políticos que no cesen en su lucha contra la violencia de género, porque estamos asistiendo a un grave retroceso y a una grave dejación en esa lucha. Así que animo a toda la ciudadanía de Linares, que sé que es muy solidaria, que siempre ha estado muy comprometida con este tema, y lo ha manifestado en numerosas ocasiones y ha volcado a que acuda esta tarde a esa concentración en la plaza del ayuntamiento que organiza las mujeres vecinales de Linares y muestren así su compromiso y su repulsa contra estos asesinatos y hagan de esta forma un pequeño homenaje a esas mujeres que han sido brutalmente asesinadas por aquellas personas que en un día les dijeron que las querían. Gracias. 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 Gracias.